Estamos grabando desde la cuarta sesión ya, del día 14 de octubre. Se cortó, estaba terminando de explicar el concepto de óbiter. Lo importante del óbiter es que es una recomendación, no hace a la resolución del fallo, puede no estar, es una exhortación a que otros poderes, o decíamos la sociedad misma, haga algo. Tiene un carácter institucional fuerte, que la Corte lo diga. Yo no lo veo en esos considerandos, de hecho no veo en este fallo óbiter, pero sí en el otro que vamos a ver, Bazán, cómo toma el óbiter de Corrales. Así que bueno, le damos un aplauso a las compañías que pusieron. Muy bien, muy bien. No era un fallo fácil, con concurrencias y disidencias. Así que, Arianna, Aisha y Juliana, muy bien. Muy bien. Yo los voy a dejar, me tengo que ir, va a seguir Ale con la batuta, pero les voy a decir dos o tres palabritas de Bazán, que no quiero que nos queden en el tintero, seguro aquí los compañeros lo van a analizar, pero Ale ya lo tiene, pero para resaltar dos o tres conceptos de Bazán. Bazán es del mismo día que Ciudad Concord. Se lograron las mismas mayorías, aunque en Bazán directamente es 3 a 2, y Rosencrantz no vota en concurrencia, sino directamente en disidencia. Va a tomar conceptos de Ciudad Concord, de Ciudad, la Cava como Ciudad Constitucional Federada, y todo el esfuerzo, digamos, todo, es como un gran tirón de orejas este fallo, hacia la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. En la palabra les dicen, mire, si ustedes no hacen nada, hagan lo que quieran, sepan que están incumpliendo ya hace 25 años un mandato constitucional, sepan que hace cuatro años los exhorté a hacer algo, y todavía no lo están haciendo. Entonces yo voy a tomar cartas en el asunto. Y hace dos cosas, en otro fallo dice, va a haber competencia originaria para la Cava, y en este fallo le va a decir, che, no me vengas a mí con estas cuestiones de competencia, resolvéla vos, tu superior tribunal de justicia en la ciudad. Entonces va a hablar de mandato de hacer, va a hablar de transferencia ordenada y progresiva, de las facultades entre la Nación y la Ciudad, va a hablar de inmovilismo y desajuste institucional grave, va a hablar de la lealtad federal o del diálogo, la buena fe federal, en ese diálogo entre provincias y la Ciudad y la Nación, de la cláusula de desarrollo humano, prestenle atención, artículo 75, considerando 19, perdón, artículo 75, inciso 19, de la Constitución, equilibrar el desigual desarrollo de provincias y regiones, de cuáles son los fueros que faltan pasar, cuatro fueros va a hablar la Corte, que falta hacer el traspaso, fíjense eso, y en el holding, que está al final, va a hacer una distinción entre dos funciones o dos acciones que puede llevar adelante la Corte, en cuanto a resolver cuando hay ausencia superior tribunal jerárquico común. Una función es dirimir, y otra función es definir quién va a dirimir. ¿Qué órgano va a dirimir? ¿Y qué es esto último lo que va a hacer? Así que eso es lo que van a encontrar en Bazán. Los dejo aquí, los dejo con Alejandro y compañía. Que tengan un buen día. Tenía el final de la clase, pero lo dejaremos para la semana que viene. Dos canciones hermosas en francés. Nos vemos, gente. Yo me retiro. Ustedes siguen. Bien, así me despiden. Como por después. Te saluda. Me saluda. Bueno, nos vemos. Buenos días. Buena semana. Adiós. Adiós. Muy bien las expositoras. Nos vemos. Saludos. Adiós. Bueno, ahora seguimos con la clase. Antes que nada, volver a agradecer de vuelta a las chicas con una excelente exposición. Estuvieron genial. Estuvieron en cada detalle. Y me parece que hasta el profe se quedó anonadado. Bueno, ahora vamos a proceder con el fallo Bazán. En el cual hoy tenían que exponer los estudiantes. Patricio Maldonado. ¿Dónde está Patricio? Acá estoy. Ahí va Evelyn también. Y Carolina, justamente. Así que, adelante. Esta es la sorpresa que les decía ayer, así que, bueno, no quería adelantar nada. Eras vos la sorpresa. La sorpresa conocida. Bueno, arranco con el, vamos a presentar el fallo Bazán. Y bueno, vamos a arrancar con los hechos. Los hechos, en los hechos transcurren un conflicto vecinal en el cual la persona denunciante, denominada en el fallo como María Fernanda, denuncia a una familia por amenazas y agresiones físicas. Esta persona manifiesta, María Fernanda manifiesta que se encontraba en su domicilio cuando de repente aparece una persona menor de edad, denominada como Ludmila en el fallo. Y en acto seguido, esta persona menor de edad empieza a provocar como daños materiales a su domicilio, digamos. Luego, esta persona denunciante, María Fernanda, sale, digamos, de su domicilio y se encuentra con esta persona menor de edad y con su madre y con un hermano, digamos, con toda la familia. Entonces, esta familia, que era vecina de la denunciante, comienzan a amenazarla y acto seguido proceden a agredirla físicamente provocándole lesiones. Ante esto, la persona, María Fernanda, presenta una denuncia y ocurre algo acá. Tanto el juzgado en lo penal contravencional y de faltas número 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el juzgado nacional número 5 de menores se declaran incompetentes. Y ocurre algo que se llama conflicto negativo de competencia, que sería un incidente procesal que pasa cuando dos órganos jurisdiccionales entienden que no son competentes para llevar a cabo un asunto. Quiere decir que se declaran como que no son aptos para llevar a cabo esa causa, digamos. Ante esto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación interviene y su intervención se basa en el artículo 24, inciso 7 del decreto ley 1285. Antes que nada, volviendo, que justamente acá se genera una contienta negativa. ¿El fallo de qué año es? ¿El fallo? Es del 2019. Bueno, es un fallo reciente, al igual tiene mucho que ver con el fallo que estaban exponiendo anteriormente las compañeras. Y otra cosa que me parecía importante destacar que en el fallo no se encuentran los hechos. Es como bastante confuso. Sí. ¿Querés comentar dónde encontraste los fallos y los hechos del fallo? Bueno, los hechos del fallo, primero aclaro, Ale, que vos nos diste una mano, nos ayudaste con eso. Y bueno, los hechos del fallo los encontramos, digamos, en el dictamen del Procurador General de la Nación. Porque en el fallo en sí no relataba mucho sobre los hechos. O casi nada, casi nulo la información que daba. ¿Se acuerdan que para llegar a la Corte, digamos, justamente van a decir que tiene que haber causa civil? Y acá era medio contraproducente leer el fallo y que diga fallo basán sobre amenazas. Sabiendo que las amenazas justamente pertenecen al puero penal. Y bueno, el puero penal no sería justamente causa civil, ¿no? Ya sería una causa de derecho público. Entonces, claramente, se contraponía con eso. Así que bueno, esto era amenaza, estos son los hechos, pero acá lo importante va a ser el conflicto, digamos, de competencia, ¿no? Que es cuál va a ser la competencia a utilizar. Te dejo seguir, Patricio, disculpa. Sí. Bueno, ante este conflicto negativo de competencia que ninguno de los tribunales se declaraban aptos para llevar adelante esta causa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación interviene y su intervención se basa en el artículo 24, inciso 7, del decreto ley 1285, barra 58. Que lo procedo a leer completo. Dice, la Corte Suprema de Justicia conocerá de las cuestiones de competencia y los conflictos que en juicio se planteen entre jueces y tribunales del país que no tengan un órgano superior jerárquico común que deba resolverlo, salvo que dichas cuestiones o conflictos se plantee entre jueces nacionales de primera instancia, en cuyo caso serán resueltos por la Cámara que dependa el que primero hubiera conocido decidirá a sí mismo sobre el juez competente cuando su intervención sea indispensable para evitar una efectiva privación de justicia. De todo este artículo yo tomo, digamos, como más importante en este fallo, la última parte, digamos, que dice, en cuyo caso que dependa... No, perdón. Tranqui, que venís re bien. Venís re bien, re claro. Clicando y demás. Bueno, en la última parte como que el artículo dice que la Corte puede intervenir para que este, digamos, para que un fallo, para que un caso no tenga una privación de justicia, digamos. Interviene, digamos, para marcar un precedente, sería. Tal cual. Justamente, una pregunta para... ¿De qué hablas justamente del tipo de decreto en el cual mencionaste? ¿Cómo está caratulado el decreto ley 1285? ¿Cómo está caratulado? ¿Cómo aparece el título? ¿El título de la ley o el decreto? ¿El encabezado? ¿Te parece como decreto ley? Se reorganiza la justicia nacional. Ahí va. Ah, sí. Excelente, Erika. Porque es un decreto ley, significa que ahí hay un gobierno de facto. Muy bien. Sí. Sí, te dejo a continuación. Bueno, sigo. Sí. Bueno, ante la intervención de la Corte, también voy a mencionar el dictamen del Procurador General de la Nación, que el Procurador General de la Nación considera que el Juzgado Nacional Nº 5 debe ser competente de esta causa, ya que una de las agresoras, digamos, es menor de edad. Por eso, según Eduardo Casal, correspondería al Juzgado Nacional Nº 5 ser competente de esta causa. El Procurador General de la Nación. Perfecto. Bueno, ahora sigue la resolución y sigo otra compañera. Bueno, buenos días. Soy Carolina y voy a explicar un poco lo que fue la resolución de la Corte. No sé si me escuchan bien. Sí, se te escucha perfecto. Ah, ok. Bueno, a lo largo del fallo, lo que tratan de explicar los jueces, tomando lo que dice el Procurador, es que ellos ya no quieren intervenir más en lo que sería resolver estos conflictos de competencia entre los jueces nacionales y los jueces de CABA. Sino que quieren lograr, ya como lo habían mencionado en los precedentes anteriores, como sería Corrales y Isman, que se logre hacer el traspaso de la justicia hacia el Tribunal Superior de Justicia de CABA, para que este órgano sea el que pueda realizar esto, como analizar estos casos, que ya no tendría que intervenir la Corte, ya lo había dicho un montón de veces y es como que es reiterativo y mencionan que siempre a lo largo de todo el tiempo, porque desde el 94 que se sancionó, de que CABA ya era un órgano autónomo que tenía que tener la justicia de su órgano judicial propio y a lo largo de todo este tiempo como que hubo como que no se avanzó correctamente, sino que eran muy pocos las cosas que se hacían para que se pudiera dar este traspaso. Entonces, los jueces Maqueda, Lorenzetti y Rosati votaron para que ellos ya no van a intervenir más en todos estos conflictos, sino que quieren que lo haga el Tribunal Superior de Justicia. y que dicen dicen que esto es para que la ciudad autónoma logre cumplir con el pleno orden federal argentino. O sea, porque es como que se da un conflicto entre lo que dice la Constitución y lo que se hace, porque a lo largo de todo el tiempo no no pudieron avanzar, como que habla del inmovilismo, que dice que simplemente hacían cosas pequeñas para para ¿Qué sería el inmovilismo? ¿Por qué pensás que dice inmovilismo y demás? Que no, o sea, que se queda como estancado. Sí, porque pensemos que justamente el fallo se remite también al presidente de Corrales todo el tiempo y también hace como señala dos cosas, o sea, justamente que la reforma del 94 en el cual se habla de Cava, se da como una cierta autonomía en el artículo 129 de la Constitución y también hablando de que Cava tiene también su carta orgánica también desde el año 1996 en la cual va a terminar hablando de los tribunales de justicia de la misma, ¿no? y es como que de la nada es como que se va avanzando muy poco, casi nada, ¿no? Es como que está bien, está reglamentado, hay precedentes y demás, pero es como que es todo muy lento. A eso dejo seguir. Sí, es a eso lo que refieren los jueces al votar esto porque es como que están cansados de que sea una tiradera sería entre un juzgado, otro, un juzgado, otro, un tribunal, otro, y que siempre tengan que terminar resolviendo ellos, más cuando ya habían mencionado en los fallos anteriores como es Corrales que fue hace cuatro años de, bueno, en el 2019 y que dijeron ahí mismo que ya ellos no querían intervenir más por lo que sería algo que es competente al tribunal de Cava. Y bueno, después lo que mencionaba la Corte también es que por esto de que nunca se hizo este traspaso las otras provincias tienen que ser las encargadas de sostener económicamente sería todo lo que tienen que hacer en Cava porque ya que no se hace este reconocimiento del traspaso judicial y de la autonomía de Cava como que no se logra en sí porque solamente sería lo legislativo y no se llega a completar con la justicia como que no se logra la autonomía en sí y no se puede llegar a decir si Cava es o no también una provincia porque no logra tener su autonomía completa y bueno después va a explicar lo que son las disidencias de los jueces que ahí explican mejor volviendo volviendo a recapitulemos de vuelta justamente en el considerando dos del fallo termina hablando del precedente que también nombraban las compañeras en el fallo anterior del fallo Anisman yo acá en el chat les envié justamente lo que habla el precedente que justamente que dice que es doctrina del fallo Anisman la que revoca la decisión de la o sea revoca la decisión de la Cámara Nacional de Casación en lo criminal y correccional que había determinado que sea la justicia ordinaria la que entienda por la causa por la cual se investiga la muerte del fiscal Alberto Anisman y en consecuencia lo que resuelve en eso digamos lo que queda sería declarar la competencia federal en los términos del artículo 3 inciso 3 de la ley 48 de que sea la justicia federal con asiento en la ciudad autónoma de Buenos Aires la que asuma el conocimiento de la investigación y acordemos que la ley 48 habla justamente de jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales después me parece que está da como cierto hoy lo que hablaba el profesor antes que van a ir considerando el número tercero estaría bueno alguien tiene la constitución a mano para leer el artículo 1 sí, yo tengo ahí lo leo ¿puedo leer el artículo 1? sí, sí ahí estoy buscando artículo 1 la nación adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según la establece la presente constitución sí justamente es eso acá te está dando un sistema de gobierno federal y después sí la constitución en el considerando 3 menciona lo que sería ya que la ciudad de Buenos Aires sería la constitución perdón la ciudad constitucional federada es lo que había mencionado antes la compañera en el otro fallo justamente tenía como tiene mucho que ver y no era un dato así al pasar el que dijo el profesor antes de retirarse de que justamente los dos fallos son del mismo año o sea la misma constitución de la corte y el mismo día si no escuché mal después en el considerando 3 nos remite al artículo 129 que es un artículo que estamos viendo a pleno porque justamente habla y habla de Cava como ciudad constitucional federada o sea sí si querés hablar querés que lea el artículo del considerando 3 si querés leer el artículo 129 yo lo tengo acá a mano si quieren lo leo dale genial genial Patricio sí que yo lo anoté digamos que el artículo 129 de la constitución nacional establece que la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción tal cual y acá le da como un cierto le da un cierto nombre de ciudad constitucional federada o sea cada vez no le da el estatus de provincia todavía pero es como que cada vez se va acercando muchísimo más primero que aluda al federalismo que bueno el federalismo además está a destacar que es un sistema basado en la unión permanente de los estados que vinculan bajo principios de la jerarquía autonomía y la participación y después justamente en el considerando 3 nos va a decir que la ciudad o sea va justamente a definir las tres palabras en su orden va a decir que la ciudad es una ciudad por sus características democráticas o sea que tiene que ver con un tema de población territorio y demás después constitucional porque es la única designada expresamente por su nombre y con ámbitos específicos en el derecho público y en la constitución nacional o sea como decía también hablando el profesor no aparece otra ciudad o lugar aparece Cava la ciudad autónoma de Buenos Aires y es federada porque es ciudad constitucional federada porque integra de modo directo el sistema federal argentino conjuntamente con los restantes sujetos políticos que la componen o sea y también está y hace una cierta distinción que estaba buena de existencia necesaria o inexorable o sea y ahí justamente nada les voy a hacer una pregunta así media media carabalesca y ¿qué significa algo inexorable? ¿qué es algo inexorable? como que háblenme con la más confianza y como saben ¿qué es algo inexorable? como algo que no que no se puede evitar sería digamos algo que se viene y no lo puedes esquivar sería como que es inexorable que nosotros seamos talentosísimos abogados y abogadas algo así ponele vamos a creernos un poquito inflamos un poco el pecho sí dejo continuar bueno y no después si no si querés menciono los artículos que son más importantes digo los considerando que mencionan muchas cosas que es lo que fue el paso del tiempo y cómo no se no se hizo nada o sea se hizo muy poco en esto que hablamos del ismovilismo para para llegar a la autonomía pura que sería de Cava la corte va mencionando que mira justamente si querés hacemos un seguimiento colectivo entre todos y todas así capaz que se hace más llevadero acá tengo algo no sé si llegué a ver es la la construcción justamente de de Cava un regalo que me hicieron y la verdad que nunca pensé que me iba a servir tanto así que nada y justamente considerando cuatro del fallo afirma la autonomía y organización de sus instituciones y justamente menciona el artículo 106 de la construcción de Cava que ahora se los paso a leer aprovecho que lo tengo justo a mano primero que va a hablar justamente es mi quinto capítulo que va a hablar del poder judicial y bueno el artículo 106 dice corresponde al Congreso corresponde al poder judicial de la ciudad y el conocimiento y decisiones de todas las causas que verse sobre puntos regidos por esta constitución por los convenios que celebre la ciudad por los códigos de fondo y por las leyes y normas nacionales y nacionales y así como también organizar la mediación voluntaria conforme a la ley que lo reglamente y después me parece copado poder hablar un poco del artículo 107 que dice que el poder judicial de la ciudad lo integra el Tribunal Superior de Justicia el Consejo de la Magistratura o los demás tribunales que aparezcan en la ley entonces como que ya le está dando un cierto orden al tema del poder judicial que justamente como hablábamos antes que decía el profe tiene poder ejecutivo con el jefe jefe porteño no me sale el nombre ahora y después la legislatura porteña como parte del poder del poder legislativo y si tienen a mano ahora les voy a decir que se pueden remitir la disposición transitoria número 13 la cláusula transitoria que está justamente después del artículo 129 de la concisión ahora se los anote bueno la número 13 si a ver no me aparecen después del artículo 129 sí pero segunda tercera cuarta no porque no me aparecían segunda sexta sexta bueno ahí está dice a partir de los 360 días de vigencia de esta reforma a los magistrados inferiores solamente podrán ser designados por el procedimiento previsto en la presente constitución hasta tanto se aplicara el sistema vigente con anterioridad bueno acá justamente empieza a hablar ya acerca del traspaso y un poco también de que después también va de la mano justamente con el de considerando 6 que también habla un poco de lo mismo que después de casi dos décadas no más más de dos décadas es casi nulo el traspaso y el incumplimiento del mandato de hacer no se incumplió la transferencia ordenada y progresiva o sea como que todo esto ya pasando transcurrido ya más de 20 años de la reforma constitucional del 94 nada resulta imperioso digamos exhortar a las autoridades competentes además dice que sería como un problema ya no sería un problema solamente de que no se hace el traspaso sino que ya es un problema entre que los gobiernos no quieren hacer el traspaso porque dice que si se ponen de acuerdo en tantas cosas como no se van a poner de acuerdo en hacer un traspaso tal cual acá me parece yo me había después en el considerando 7 cita lo que sería el fallo Corrales y ahí es donde bueno muestra el presidente que toma que toma la corte ¿Quiere comentarlo? dale dice en el considerando 7 que en el año 2015 el tribunal advirtió que transcurrido ya más de 20 años de la reforma constitucional de 1994 resulta imperioso exhortar a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias a los efectos de garantizarle a la ciudad autónoma de Buenos Aires el pleno ejercicio de las competencias ordinarias en materia constitucional es como que la corte dice que ya se cansó de incitar a que le den a Cava sería el ejercicio de las competencias tal cual como que ya lo ya lo mencionó tantas veces que dice lo retomo de nuevo y te explico que ya lo que ya les dije que tienen que hacer este traspaso como que la corte quiere poner un punto final digamos ¿Cómo sería eso Patricio? Así te escucho O sea como que la corte suprema también yo dije al principio que tomó este caso para marcar un precedente es como que sobre ya hay otros fallos que se expiden sobre este tema como los que estábamos mencionando recién y como que con este fallo quiere cerrar definitivamente esas cuestiones y bueno y marcar ese precedente mal es como que de a poco va cerrando esa brecha de que qué pasa qué pasa con Cava o sea de a poco se va tratando de buscar darle el cierre con estatus de provincia es algo que si nos ponemos a pensar Cava tiene los tres poderes tiene su policía tiene su territorio tiene su población tiene su constitución es parte de la coparticipación así que nada es como que cada vez yo me acuerdo que hace un par de semanas pregunté si Cava era una provincia y era como que la respuesta fue no, cómo va a ser una provincia no, no es una provincia pero ahora que nos ponemos pero tiene todo para ser una provincia tal cual ¿qué le falta? ¿qué le faltaría a Cava? y tampoco solamente le faltaría o sea es poco pero a la vez es complicado hacerlo lo del traspaso de la justicia pasa que también todavía es como que ningún legislador o juez todavía se termina de jugar fíjate que utilizan cada vez sinónimos que se van acercando más a la palabra de provincia pero bueno ya no es un vecino de procedencia extranjera como lo decía en Tierra del Fuego versus Cava pero bueno ahora le dice que es una ciudad constitucional federada como que cada poco le va dando ese estatus pero bueno todavía falta bueno ahora justamente volver acá digamos que en este fallo a comparación del anterior si hay un óbiter que el profe lo que comentaba también acuérdense que el óbiter es subjetivo a veces no hace falta que esté o no esté puede no estar es accesorio al fallo o sea el holding siempre está que es la regla de derecho y el óbiter es accesorio y no tiene efectos vinculantes pero bueno es una forma que tiene el poder judicial digamos de exhortar a las demás autoridades acá yo te marqué considerando 7 dice que exhorta a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias a los efectos que garantice que la ciudad autónoma de Buenos Aires el pleno ejercicio de las competencias ordinaria en materia jurisdiccional como que si te dejo seguir no y terminado te estaba diciendo así y bueno y justamente después considerando 8 también digamos como decías vos lo estabas comentando a 4 años de la exhortación de lo que fue el fallo Corrales después también nos sitúa el 23 de la construcción de Cava y el 25 y 23 años de la construcción de Cava y 25 años de la reforma de la construcción Cava sigue con instituciones inconclusas digamos o sea como que claro o sea lo que menciono como que después de tanto tiempo como puede seguir Cava siendo o sea no siendo una provincia sino que como que no logra su máxima autonomía eso es lo que creo que plantea la corte que no como que ya no entiende por qué no hacen las cosas que se deben hacer para que llegue a su autonomía máxima como que con tanto tiempo que pasó como no pudieron avanzar aunque sea un poco porque solamente se dio el traspaso en materias penales pero muy pocas fueron no fue mucho después volviendo al considerando nueve justamente nos va a decir las funciones que tiene la corte ¿alguno se acuerda de alguna función que vimos en el transcurso de la cursada acerca de alguna función de la corte? ¿qué función tiene la corte? ¿hablas de la jurisdiccional y la institucional? tal cual ¿pero qué tiene que garantizar? por ejemplo tiene varias funciones una por ejemplo era emitir dictámenes para dar respuesta digamos a alguna cuestión jurídica sí es como que tiene que garantizar la supremacía constitucional ponerle me parece que es como una de las principales bases que tiene que hacer y justamente ahí en el considerando noveno va a hablar justamente del sistema federal constitucional argentino se funda en el principio de la alta federal o buena fe federal y habla digamos que que nada que tiene que que no se tiene tiene que hacer de que no se abuse el ejercicio de las competencias tanto si son propias como si son compartidas o concurrentes ahí me ahí me generó justamente una duda cuando estaba leyendo el fallo porque justamente a mí cuando me dicen facultades concurrentes y compartidas o sea y yo esta duda justamente antes de empezar la clase le pregunté al profe justamente que quería decir porque para mí una facultad concurrente antes que nada ¿a qué le suena concurrente? ¿qué es una facultad concurrente? a mí me suena como que como que pasa muchas veces no sé no 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 sé no lo no sé no alguien se anima está de acuerdo dice en el chat que está de acuerdo no no ¿qué es una facultad concurrente? ¿con qué concurren? algo que una facultad bueno una facultad concurrente es que justamente puede digamos hacerse cargo en acción como la provincia en sí digamos tiene una facultad concurrente o sea las dos tienen esa obligación o sea ejemplo casos de medio ambiente eso es una facultad concurrente y acá justamente le había preguntado al profe porque se me hacía como ruido justamente con el tema de una facultad compartida y acá le voy a leer justamente lo voy a leer del chat que leí con él dice que concurrente es que cada jurisdicción tiene una parte de las facultades se suman con distintos alcances ejemplo en materia ambiental la nación fija ciertos presupuestos mínimos o sea la nación fija presupuestos mínimos como un estándar de base y luego las provincias ponen ciertos niveles pero siempre tienen que adecuarse al estándar base que va a poner nación y después las facultades compartidas es que ambos pueden hacer lo mismo o sea como que los dos tienen esa misma y eso es lo que me hacía ruido porque es como bastante común o decir porque justamente una facultad concurrente es una facultad también si se ponemos a pensar compartida entre dos docentes así que nada y después sí y después justamente aparece mucho hablar de nada acá considerando 10 va a hablar que en el año 2014 sostuvo que continúa una demora irrazonable por ejemplo en la provincia de La Rioja habla de un presidente que en 16 años no hubo una ley de coparticipación municipal a pesar que la construcción provincial del año 98 lo establecía y acá nos va a decir que La Rioja tardó 16 años en dictar una ley de coparticipación municipal y que la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene 24 y todavía nada o sea hay una omisión legislativa que impacta las reglas básicas del federalismo o sea esto me parece que es clave o sea como que sitúa lo que pasó en La Rioja como un precedente hay que decir bueno acá tampoco había o sea tardó 16 años acá ya eran 24 y todavía no hay señales o indicios de que esto vaya a cambiar o hacer algo o sea como que me parece que se tenía que poner cartas en el asunto para poder dirimir este conflicto creo yo que por eso es que la corte dice que ya no quiere actuar más en estos casos porque ya quiere como que tomen como que digan bueno está bien lo vamos a hacer como que por eso toma esta decisión sería tal cual tal cual porque son montones de casos que le van llegando también a la corte y es como que tiene que dejar como un precedente claro y como como vamos mencionando la idea es que cada vez se va acercando más al estatus de provincia que hoy no lo sabemos no sabemos cuánto va a tardar si va a tardar 20, 10, 15 o un año digamos pero es como algo que no se va a detener o sea inexorablemente es algo que tarde o temprano para mí va a tener que haciendo una provincia y eso ya es una opinión más subjetiva bueno ahora está por finalizar ahora mando de vuelta otro y nada igual así lo vamos charlando no quiero tampoco digamos romperles digamos su esquema o lo que sea la verdad que yo vengo a aportar y a sumar a su participación te estaba ayudando una banda ahora te quiero preguntar algo así que cuando volvamos no te pregunto tengo la impunidad del estudiante así que vas a mandar ahí por el grupo ¿qué cosa? sí, sí ahora mando el ID por el grupo déganme paciencia lo único pero nada no